¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver el nuevo pedal de mis amigos de DCM Humboldt. Aquí tenemos el pedal de mis amigos de DCM Humboldt. La verdad está tremendo, tiene sus perillas de ecualización normal, bajos, medios y brillos. Tiene tres modos, el normal, preamp y mid boost. La verdad es un estilo muy chévere. Tiene tres modos de clipping, que es soft, vintage y hard, que la verdad te va a dar mucha variación en overdrive suaves, medios, distorsión y te puede llevar hasta un poco más. ¡Gracias por ver! Es dual, entonces eso significa que tenemos aquí el lado de Overdrive y acá un tipo de Boost, que la verdad son independientes y es algo muy funcional. ¡Gracias por ver! Dependiendo del tipo de guitarra que tengas, eso es algo muy versátil para un Overdrive. Lo mejor de todo y algo que a mí me gusta mucho es que no es un clon, o sea, es un circuito netamente original de mis amigos de Humboldt, así que aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan escuchar. Si se dan cuenta es un pedal que es tremendo, la verdad indiscutible en mi pedal board, así que se los recomiendo. Amigos, gracias por ver este video. No olviden seguirme en todas las redes sociales y obviamente a mis amigos de Humboldt. Si lo quieren conseguir abajo en la descripción estará toda la información. Y recuerden que en todos estos botones hay mucho que aprender. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!